El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.34 minutos del señor Peter Mac. Ese disco es dedicado para... Cuidado, no lo dediques, no lo dediques. Mark Anthony. Ay, Dios mío. Ay, Peter. Por favor, Peter. Ustedes lo ven ya, me dediquen ese disco. Está complicado, querido Mark. La gente famosa, ustedes los famosos, son un problema. Yo a veces lo critico porque se pasan pidiéndole a Dios, ay, yo quiero ser famoso, ay, yo quiero ser famoso. Y después que Dios le da la oportunidad de ser famoso, andan escondiendo y andan con un misterio, una cosa. Ay, cuidado, tú me entiendes. Y obviamente es por aquello de que crean, crean fama y crean, motiva la fama. Vienen fanáticos, enfermos. Obviamente hay que proteger, hay que protegerse de una u otra manera. La fama viene acompañada muchas veces, en la mayoría de los casos, con dinero. No siempre. Sí. Siempre viene acompañada con dinero. Y el dinero atrae energía negativa. Sí, señor. Mucha gente que te quiere joder. Y por supuesto, si vivimos aquí en la República Dominicana y tú perteneces al ámbito del artistaje, eso trae consigo una palabra que siempre dicen los artistas de aquí, la gente que está involucrada en estos medios. envidia. ¡Uy! Ay, Dios mío. La envidia no mata. Pero mortifica. Por ejemplo, si ustedes ven, todos los raperos, a todos los raperos le tienen envidia. A todos. No, no me saque a nadie. Porque el discurso de ellos, envidia. Empiezan por ahí, después todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues, hay un artista canadiense que le llaman Trey. Drake. Trey. Ese muchacho es un desde el dos mil dieciséis, dos mil once, por ahí, más o menos. Viene arrasando. El tipo número uno en venta. Desplazó a todo el mundazo. De el once. Exacto. Desplazó a todo el mundazo el artista que genera más cuartos, el que más vaina, vende discos y vainicos. tira un monstruo en esas cuestiones. Obviamente, una persona, si un artista así, debe de cuidarse. Pero él es muy cuarero. Ajá. Ajá. Ajá, pero no puede ser perfecto, Peter. Ajá. Bueno, Peter, algo tiene que tener. Sí, pero espérate. Pero. Espérate. Buen rapero, se ve bien. El hecho es que si tú eres un tipo, está bien, buen rapero, existoso en toda la baña, toda la cosa, debe de cuidarte. ¿Por qué utiliza los servicios cuariles de las personas? No, porque ajá. Para eso es un problema de una lucha. Nos lo vimos. Dentro de todas sus cosas, y debo darle un aplauso a él, porque también, mira. Se está cuidando. Es un tipo inteligente. Él agarró un cuero, allá le dicen modelo, le llaman, la disfraza, como ustedes quieren. Que tuvieron sexo consentido. Exactamente, necesitaron a un hotel, una vaina. Se fue un sexo protegido, porque se puso su condón, se puso el condón bien siempre, ¿verdad? Él termina, cada vez que él termina, él tiene un ritual, un ritual, de que su semen, dentro de su condón, él le echa salsa picante. Para matar los... Para matar a esos muchachitos que están ahí. Tú me estás relajando. Eso es... O sea, yo pensaba que la cosa del picante era de otra forma, pero él le echa, y que para matarlo, espermatozoide. Para matarlo espermatozoide, porque tú sabes que las mujeres pueden tomarlo y... Después va a ella al baño, cogen su cosita, ¡Fua! Para... Mi dinero. Él tuvo sexo con una modelo, hizo eso, pero la modelo creía que se la iba a comer, una toleta la modelo. Y agarró su semen. Ella agarró su semen, y vaina y cosas. Y se lo echó. Y se lo echó. No sabía que tenía picante. Y tú sabes cómo es el búzula popola. Pues yo sí me alegro. Y ahí él se dio cuenta, la maldad de ella. Claro que sí. Pero ahora ella lo está demandando, el tipo. Ella lo está demandando. Ella lo está demandando, porque precisamente, precisamente porque él echó picante a su semen. A su semen, es un preservativo que ya no se debería utilizar. Tú ves, esta historia yo no pensaba que era así. Yo sí había leído la noticia, pero no sabía de qué se... O sea... Para él protegerse. Claro. Son el diablo, señores. Son el diablo caballo, eh. Son el diablo. Terrible. Entonces, ella lo está demandando precisamente porque él le echó picante a los espermas y ya lo puso. Lo que normalmente se hace es que se agarra... La popola. La popola. Se le pula. Ah, diablo. Ay, ¿qué es esto? Ay, este perro así es raro. Y va, y arrancando. Mira, y echando ese agua. Y el día, un fuego. Abierta en un abanico toda esa tipa. Con hielo. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Metiendo el agua. No, metiendo el hielo. No, exacto. No, metiendo ese hielo. Con todo esto lo hace con Drake que es un tipo que tiene cuatro y es famoso y esa cosa. Normalmente los de aquí lo que hacen es el preservativo lo hacen un nudito atrás, lo tiran en el inodoro y le dan. No, pero aquí las mujeres... Y después dicen, si lo sacan le ponen más guíbel. Las mujeres son más, más, eh, eh, más, más marditas porque yo no sé cómo ella con su vagina te rompen el esperma, el, 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 el condón. No, no es con la vagina, ¿no? Te dicen que, espérate, déjame entrar lo bien. Y con la uña. Oye, tú pareces mujer, tú pareces cuero. Eduardo, tú no puedes estar diciendo los trucos. Si ha vivido. Entonces, damas, eh, tomando en cuenta esto, ustedes, hombres, también tienen, miren, miren lo que hace este tigre. Ustedes no sabían eso, yo no sabía esa. No, yo tampoco. Ah, no le, tú le darías eso a Drake. No. Muy fácil. No, tú le paras directamente. Lo convenzo. Lo convence. Entonces, hay, hay, hay muchos trucos que utilizan las mujeres para cuando quieren salir preñadas de un tigre, de un hombre. Las mujeres saben, supuestamente, yo no soy de los que comparto esa idea de que las mujeres saben de qué hombres salen embarazadas cuando tienen sexo con diferentes hombres. Honestamente, no lo sé. Yo, yo no comparto esa idea de que ellas dicen, por ejemplo, Adriana tiene sexo contigo, con, 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 con aquel, con Sammy, que la desea, Sammy desea. Ay, por Dios. Tú estás en el taller de Sammy, ya Sammy está loco por no ver. Yo puedo ser la abuela de Sammy. Entonces, si, por ejemplo, la mujer tiene sexo en la mañana con un hombre y en la noche con otro hombre, y que ya sabes, ay, yo sé que de ti quedé embarazada. Yo creo que no. No, ella, tradicionalmente, de quien quedó embarazada es el que tiene más cuarto. Eso es muy sencilla la ecuación. Claro. No es así, ¿no? Créeme. No, yo digo que de quien quedaron embarazadas para ellos siempre. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son los trucos que tú, 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 tú utilizaste para salir de preñar a tu macho? ¡Ay! Mira lo que dice esta mujer con Draken. Con Draken. A mí me di en mi humo. Te dieron un humillo. Qué hombre. Yo no sé. Yo soy débil que aunque me digan yo quiero un hijo tuyo. Ah, pues no hay problema. Ah, coño. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. Ah, yo quiero un hijo tuyo. No te preocupes, tú no lo vas a mantener. No importa. Ese es el cuento. Sí. Entonces, mujeres, ustedes que ya escucharon la historia, la noticia de lo que le pasó a Drake de la inteligencia de esa mujer y de la inteligencia de Drake de echarle esa cuestión. Sí, la verdad que es un tipo ¡guau! Sí, bastante inteligente. Le quemó la popola a la señora. Entonces, ¿cuáles son los trucos que tú, mujer, tú utilizaste para salirle preñar embarazada a tu macho? ¿Aló? No diga que por el hecho de que tenga cuatro. No, el truco que utilizaste para salirle preñar. Para salirle preñar. 8-0-9-5-3-1-9-6-5-0. Llámanos y coméntanos. Ahí está la pregunta de Peter Vázquez, que usted, mujer, adelante. Buenos días. ¿Aló? ¿Miñé? Hola. ¡Guau! Hablaste muy tarde, mi reina, ¿eh? Llámanos a los 8-0-9-5-3-1-9-6-50. Ahí está la pregunta del señor Peter. ¿Trucos que utilizaste para salirle preñar a tu macho? A tu varón. Hola. Buenos días. ¿Aló? Oye, Eduardo, de verdad que mujer, pero escucha, la mía, yo la encontré con los pies para arriba después del acto y le pregunto ¿qué es los pies para arriba? Dice que me subió la presión. Adivínate. ¿La presión tiene cuántos años? Me subió la presión. ¿Cuántos años tiene la presión ahora? Cuatro, mi reina. ¡Diablo! Normal. Pon la presión. Ahí está. O arteria. ¡Alteria! Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Heló? Hola. Me llevó el remodoro. Me emborrachó. Y ya la bendición tiene un año y cuatro meses. ¡Guau! Sí, ese clásico que las mujeres emborrachan a los hombros y ustedes quieren que ir relajando. Buenos días. Buenos días. Buen día, equipo. Adelante. Yo sé que para mujeres. A mí, yo tenía el ritual de sacarlo a tiempo. Ajá. Me puso una llave entre los pies. Y yo jamasqueando. Y yo, pero una lucha sabrosa. Ahí está. Que no funciona eso de que a tiempo, ¿no? No. No, buenos días. Buenos días. Adelante. A mí lo dieron para su naveguna cabaña con una mala que yo tenía. Me dice, give me four, please. En cuatro. Cuando le llego al alto, que le digo en la espalda, que voy a ir que al baño a orinar, la veo que está con los dedos como que está mezclando, bajándola para abajo para parte. Hola, bebé. No relajes. Guapo. Eso fue lo que hizo la mujer esa. Ay, Dios mío. Esa tipa se abrió con ese picante que entró para allá. Ay, Dios mío. Mira, eso es el diablo, oíste. Un abanico, así el aire perdido. Mira, ey, eso es el diablo, oíste. Tú te has puesto picante. Y eso. Buenos días. Mira, Peter. Oye, dije que estaba mezclando. Gracias, ahí está. Un zapoteca. La pregunta del señor Peter. Truco que utilizaste. mi gente, yo creo que hoy debes llamarse el involucre de la mañana. A mí me dijeron y me mandaron a decir que eres estéril, mi hermano. Ya tengo dos, una de cuatro y una de cinco. Coño, papi. está bien de esterilidad. Wow. Buenos días. Aló. Yo no doy hijo. Bueno, y equipo. Hola. A mí me mandaron a hacer tierra, a poner a pie en el piso. Tengo cuatro. Explícame eso de poner los pies en el piso. Tierra, o sea, cuando tú llegas muy borracho, que la cama te ha dado vueltas, te dicen, baja un pie al piso para que no se te mueva la cama. Lo mandaron a hacer tierra. En lo que él estaba haciendo tierra, tú supiste. De Gonzalo, pero entró. Buenos días. Truco que utilizaste para salir de preñar a tu macho. ¿Mujeres? Mujeres. Las mujeres están distantes. Mira, mira, a mí me dijo ella que tenía el view. Ay, hombre. No funciona tampoco. Como que creíste, ¿no? Como quieras, yo he visto carajitos en fotos que nacen con el view en la cabeza. Yo soy hija de un view. Yo soy hija de un view. Mami tenía un view cuando nació. Yo tengo un pana que es hijo de un view. El moreno de view. Mr. T. Sí, papi. Bueno, ahí él se separa a los niños de los hombres. El que preña con view. Buenos días. Soy un macho yo. El macho macho. Oye, ahora. Buenos días. El macho macho. La última. Buenos días. El macho macho. Cuando llega. ¿Aló? Buenos días. Hola. Hola, mi reina. Hola. Hola, dama. Ay, sí, quería que lo consiguiera. Me iba a llamar directamente, era Eduardo, pero me aguante. ¿Cuál fue? Me cayó. Pero mira, el mío fue que como él me llevó a mi contabilidad a mi desnaturación. Ah, no me hagas eso. Puyo, se que... Aló. 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 Dale, de arriba. Repite otra vez. De Génesis. Que yo lo que hice fue que como él me llevaba a mi contabilidad de mi menstruación, yo dije, no vamos de viaje, aquí que va a caer. Y efectivamente, él me preguntó, ¿bó? Estábamos allá. ¿Se llevó la menstruación? Y le dije, muchacho, pero ya se pasó hace rato. O sea, él te llevaba el método de aquí, el método de ritmo. El método de ritmo. Y le iba bien, pero allá lo pude engañar porque ya yo necesitaba a mi hembra y ahí tengo a mi muchachita. Feliz y contenta. Normalito, profesora. Así que se engañó. Bebé. Internacional. Dos el beso. Un talco internacional. Internacional. Hola. ¿Aló? Se cayó esa. Buenos días. Hola. Hola. Los hombres también engañan a uno para preñar, ¿oyeron? ¿Cómo así? Dame el tuyo. Bueno, el mío tiene ocho años. Él me dijo que el condón se rompió, que se lo iba a cambiar y yo muy confiada. Guáquiti, tiene ocho años el condón cambiado. Ocho años. Normal. Buenos días, la última. Buen día. Hola. Lo de quedarse acostada, ni siquiera que subir los pies, lo de quedarse acostada funciona y entender tu ciclo, los días fértil, eso no falla. Pero mi truco, que no fue truco nada, inseminación artificial. Venga acá, ¿cuánto te costó la inseminación artificial, mi amor? Mi amor, el truco es pro familia del ahogando. ¿Y en cuánto te salió? No, 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 no. 15 mil pesito. Y venga, loca. ¿Y te hacen la inseminación en pro familia? Inseminación, in vitro, en ese entonces, ya la niña va a tener tres años, eran seis mil dólares, pero en el mercado estaba diez mil dólares. Sí, sí, no, no, le invito carísima. Pero, ¿cuál es el proceso de eso? Tú sabes lo que yo sufrí por cuatro años, de que por 15 mil pesito. Claro, loca. Pero, ¿cómo es la inseminación? Ellos agajan el semen y lo entran. Ajá. Te hacen una serie de pruebas, como ya yo tenía toda mi prueba, toda mi cosa la llevamos y en menos de dos meses con un tratamiento que me pusieron, ok, vamos a inseminar. ¿Problemas de fertilidad tenía tú o tenía él? Mi pareja, mi esposo. Ok, ¿qué tenía él? ¿Poco esperma o esperma bajo? Con T o bajo. Ok, bajo. Pero hay una, explícame algo, por ejemplo, cuando tú vas, te inyectan, ¿cómo es que es el proceso del esperma? ¿Cómo es que te lo ponen? Como un tubo que te entra. Bueno, lo que pasa es que depende de cada caso. En mi caso, como yo tenía mi ovulación regular, igual me hicieron una, ay, no me acuerdo, como una estimulación y de hecho me dijeron que yo pudiera tener un embarazo múltiple. En ese entonces, me dijeron, ¿está de acuerdo? Bueno, vamos a darle. Entonces, el día de la cita, ponen al hombre en un cuartico a colectar la muestra, le hacen un tal lavado al esperma y después, entonces, en una camilla, te acuestan ahí y te lo ponen, qué sé yo, con un tubito, una cánula. De tu mismo esposo es que toman el esperma. Claro, claro. Sí. Ah, yo pensaba como que había un banco de esperma y tú seleccionabas. No, porque ella tiene su marido. Tienen un banco. exacto. Ellos también tienen un banco, pero el problema de nosotros era la cantidad del esperma. Dime, ¿cuánto están dando? Entonces tú vas lavando y le dices, mira, yo tengo este problema, o tú llamas y haces una cita, ¿cómo es? Bueno, mi amor, eso sí que es un proceso. Es verdad. Porque tú tienes que llegar ahí a las seis de la mañana a hacer una fila para que te den el turno, porque en el día entero solo dan como como veinte turnos. Oh, wow. Pero mira, yo hay gente de Barahona, de la Romana, de todos lados. De los campos, de los campos. Y de diferentes tratos sociales. Sí, claro. ¿Cuánto están dando para donar los bancos, no sabes? Sí. Espíritu y yo queremos coger para allá. Esa parte no sé. Coño, investigame eso. Vamos a investigar. Gracias, mi reina, ahí está. Arroba Didi Gómez, cualquier cosa, pues bien, me le puede tirar, que está en eso. Este es el ritmo de la mañana de Ritmo 96.5. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.